La toma del 8 La toma del 8 Ah, en Grados Reis Llegó al 9 La puesto a Reis La Puesto a Reis Lozano Y esa curva texita Es verdad Es verdad Esa curva texita Esa es la curva Budica Budica 13-2 viene ahí 12-2 lo tengo en la boca El 12-2 lo tengo en la boca Gracias. Uno veinticuatro tres con tres, ¿qué tomamos? Cuenta y siete con dos. Cuarenta y nueve, cuatro, cinco. Estabios en un cinta, venga. Cuenta y siete con dos.